Y fíjense que están por comenzar los preparativos para la Feria de Puebla 2023, la va a ver. El gobierno del estado confirmó que están analizando propuestas de atracciones de modo que sirvan para proyectar a la entidad en todo el país y ello apoyen la detonación de los visitantes del turismo. Próximamente se anunciarán los carteles de los eventos que enmarcarán esta fiesta, la Feria de Puebla, y que coinciden con los 162 años de la batalla del 5 de mayo. Hoy el gobernador del estado, Sergio Céspedes Peregrina, confirmó la presencia del presidente de México en el desfile del 5 de mayo. Es que estamos, le decía al inicio del programa, estamos solamente, solamente a dos meses y medio de que pudiera estar arrancando la Feria de Puebla.